Aquí nada más como referencia pongo que la producción literaria escrita de los Viniza data desde 1894 y ahorita les voy a platicar un poquito de los personajes que han sido nuestros antecesores en esto de la escritura. Bueno, del primero que tenemos referencia que hizo una publicación porque él trabajaba justamente con algunos sacerdotes de la diócesis de Tehuantepec, lo cual permitió que él pudiera alfabetizarse y tener acceso al conocimiento sobre la escritura. Entonces es Arcario Gemolina, quien es de San Blas a Tempa, está a unos 30 kilómetros de Juchitán y su primera publicación es un poemario, algunos versos sencillos con rima en Dichazar, que se llamó justamente La Rosa del Amor. Pero él tuvo otras publicaciones, como vemos aquí, Jazmín del Istmo, de 1899, escribió también algo sobre la historia de Tehuantepec, de San Blas, la intervención francesa y, como les decía, trabajaba con los sacerdotes. También él tradujo al Dichazar el Evangelio de San Juan y lo publica en 1912. Entonces, digamos que fue prácticamente el primero que publicó en Dichazar. Luego tenemos a un personaje bastante importante, que es Wilfrido C. Cruz, que él es del poblado del Espinal, a unos cinco kilómetros de Juchitán. Pues como algunos jóvenes de su tiempo, migró a la Ciudad de México, pudo estudiar, fue maestro, militar, abogado. Y pues en la distancia, en la Ciudad de México, a él le gustaba organizar tertulias en su casa y contar muchas de las historias que le habían contado a él sus ancestros. Publicó algunas obras, aunque la publicación de estas obras es solamente en español, sí recoge varias de las historias que se contaban, o que él escuchaba y conocía. Y también dejó inédito un vocabulario zapoteco, que no pudo ser publicado hasta el 2002, que fue cuando se dio a conocer, aunque él falleció antes. Algo interesante también de Wilfrido C. Cruz es que él le reclama en una carta pública a Andrés Enestrosa que las historias que Andrés recupera o que escribe en su primer libro, que se llamó Los hombres que dispersó la danza, publicado en 1929. Wilfrido C. Cruz le dice que esas historias son las que Andrés escuchó en casa de Wilfrido C. Cruz, de boca de Wilfrido C. Cruz. Andrés Enestrosa le responde en otra carta diciéndole que sí, que efectivamente escuchó esas historias en su casa, pero que son las historias que se contaban en la región del Istmo y que cada quien le imprimía su sello particular y él las publicó, pues, como él quiso vestir estas historias, ¿no? Entonces, bueno, fue nada más como anécdota ahí de este encuentro o encontronazo que tuvieron estos personajes, Wilfrido C. Cruz y Andrés Enestrosa. Un personaje que también es bastante interesante es Enrique Liequens, que también fue un militar de Juchitán. Él escribió un poemario que se llama Muduvina y un ensayo bastante interesante, donde dice que los zapotecos no son zapotecos, sino zaes, ¿no? Justamente tratando de reivindicar el nombre de za, que lo utilizan. Liequens no escribió precisamente en zapoteco, pero hacía una cosa muy interesante, que son las incrustaciones idiomáticas. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo, porque él escribía en español, pero es obvio que lo hacía pensando desde el zapoteco. Entonces, usa muchas palabras, es lo que caracteriza la obra de Liequens, que aparentemente escribe en español, pero usa muchas palabras en zapoteco y se nota que escribe pensando en zapoteco, ¿no? Les pongo como ejemplo este poema. Si ustedes ven, vienen varias palabras en zapoteco, por ejemplo, en la segunda estrofa que dice Por ti, Shunku, Sicaru, Galana, Shefa, te llevaré a las velas de Cheguigo, un jacal en Shadán y te prodigo, si me das a fumar, Yeshuva seco, o al flor de guirisinha. Es decir, ¿cómo va metiendo estas palabras en zapoteco, ¿no? Todo el tiempo, lo hizo mucho. Más adelante, se formó en México la Sociedad de Estudiantes Cuchitecos, es decir, este grupo de jóvenes que habían migrado y se instalaron allá, y se juntaban para crear, primero una revista, porque querían estar comunicados con la gente del Istmo, y crearon esta revista que le pusieron La Raza. Después no les gustó mucho el nombre y decidieron usar o buscar un vocablo de zapoteco, y le cambiaron a Neza, Neza, que es para nosotros el camino, lo correcto, lo bien hecho, y se quedó como revista Neza, ¿no? Este mismo grupo, pues, estuvo integrado por personajes como Andrés Enestrosa, Jeremías, los hermanos Jeremías y Gabriel López Chiña, Nazario Chacón Pineda, Pancho Nácar, muy pocas mujeres, entre ellos, pues, Alfa Ríos, que después se convirtió en esposa de Andrés Enestrosa. Este mismo grupo, para 1935, al darse cuenta en las publicaciones, de que cada quien escribía el Dichazá como lo escuchaba, o como suponía y podía, lo que generaba dificultad para la lectura, entonces no se entendían entre ellos. Decidieron crear la academia justo para ir encontrando una forma estándar de escritura, para ponerse de acuerdo y crear una forma que permitiera que todos se entendieran, ¿no? Este trabajo de generar un alfabeto más o menos estándar, pues, les llevó unos 21 años de discusiones, de encuentros, desencuentros, hasta que consiguieron el apoyo de algunos lingüistas, como Mauricio Suárez y Belma Pique, de tal forma que en febrero, del 5 al 11 de febrero de 1956, se reunieron en la sala Adamo Boari, del Palacio de Bellas Artes, y, pues, se dieron la encerrona, dijeron de aquí nos salimos hasta que tengamos algo concreto. Y, bueno, pues, el 11 de febrero ya salen anunciando que tienen el alfabeto popular para el zapoteco del Istmo, que es uno de los primeros, si no es que el primer alfabeto de una lengua indígena en México, y que es el que los que estamos en el Istmo seguimos usando como referencia para nuestra escritura. Este es un ejemplo de uno de los poemas más conocidos, de Gabriel López Chiñas. Ay, dichazá, dichazá. Creo que muchos de los que nos están aquí acompañando, escuchando, seguramente lo están recordando, ya lo conocen. Es el poema de El Zapoteco, ¿no? Que dicen que se va al Zapoteco y a nadie lo hablará. Bueno, este poema lo encuentran, está en línea. Pueden googlear Gabriel López Chiñas o pueden googlear poemas de Zapoteco y les aparece, ¿no? Para que después lo, para quienes lo quieran tener. Les comparto aquí un poema también de Pancho Nácar, que es de esta generación neza. Pancho Nácar es uno de los poetas que a mí en particular me gusta más y creo que es el único poeta que realmente escribía desde la propia lengua, pensando en la lengua. Él acostumbraba a hacer sus versos rimados en Zapoteco, en dichazá, y creo que esto mismo le impidió a él hacer la traducción. Pancho Nácar es un poeta que solo escribió en su lengua y nunca se tradujo, salvo un poema, Una noche oscura. Es el único poema que conocemos que él mismo se tradujo. Salvo ese poema, de ahí toda su obra, desde que él murió, pues había quedado en dichazá solamente. Más adelante, la familia de él entregó a Víctor de la Cruz, quien era director de la Casa de la Cultura de Cuchitán, una caja con sus documentos y Víctor organizó este material para publicarlo en un libro que se llamó Dilla, pero solo aparecía en dichazá. Después, Macario Matos, junto con Víctor de la Cruz, tradujeron seis poemas de Pancho Nácar, y más adelante, a partir del 2004, inició un proyecto para traducir una parte de la obra de este autor, que les digo, a mí me encanta, porque desde la lengua, con lo que él escribió, podemos conocer muchas cosas de la cultura. Entonces me parece bastante interesante. Este es un poema que hace referencia al tiempo de visita de los muertos, que nosotros conocemos como Yandú, y Yandú ya se refiere a la primera visita que hacen las almas una vez que han muerto. Es la primera vez que regresan a visitarlos. Entonces, aquí hay una versión en español que trabajé, pero igual está en línea, lo pueden encontrar, pueden googlear Pancho Nácar, y seguramente va a aparecer este poema y otros más que tenemos por ahí compartidos. Después, viene más adelante otra generación que nombro como generación Nezacubi. ¿Por qué? Porque publicaban justamente, a partir del 68, empezaron a publicar una revista que se llamó así, Nezacubi, la nueva revista Nezac, haciendo homenaje, haciendo honor a la primera revista de los años 30. Entonces, esta revista Nezacubi la hacían Víctor de la Cruz y Macario Matos, quienes son dos de los intelectuales vinizá, que fueron muy marcados por el movimiento del 68, porque en esa época ellos eran estudiantes allá en la Ciudad de México. También les toca estar allá en la ciudad cuando viene el halconazo del 10 de junio de 1971, y estos movimientos a ellos les impactan bastante. De tal forma que cuando ellos regresan al ismo, ellos vienen con la idea no solamente de ser los periodistas o los intelectuales que después fueron, sino de generar alguna especie de movimiento social a partir de la cultura. Y se encuentran con otro grupo de estudiantes que están más o menos en la misma dinámica, y para 1972, con el apoyo importante del maestro Francisco Toledo y de la maestra Elisa Ramírez, quien entonces era esposa de Toledo, pues logran crear la Casa de la Cultura de Cuchitán, que después, bueno, por sí misma tiene una gran historia y ha sido referente para muchos proyectos creativos y culturales. Para 1974 se funda la COSEI, que es la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, y prácticamente Víctor de la Cruz, Macario Matos, Francisco Toledo, se vuelven los pilares de este movimiento en el aspecto cultural, en el aspecto intelectual. Ellos aportaron mucho para el éxito que después tuvo esta organización y para todo el trabajo de la Casa de la Cultura. Luego, en la misma Casa de la Cultura, se hicieron unos talleres y se creaba una revista que se llamó Guchachireza, Iguana Rajada, una revista que dirigía Víctor de la Cruz y que era financiada por el maestro Francisco Toledo. Y entonces, mientras hacían la revista, también organizaban talleres de poesía, de literatura, de varios talleres que se hacían en la Casa de la Cultura. Me permití enlistar aquí a algunos de los escritores más reconocidos de esta generación o de este grupo que tomaron los talleres de las Casas de la Cultura, pero además estuvieron publicando en la revista Guchachireza. Desde el maestro Enedino Jiménez, que ya falleció, pero fue uno de los escritores más importantes en Villaza, Víctor Terán, que también ha sido bastante prolífico, con varias publicaciones y pues traducciones a varios idiomas. Pues pocas mujeres, también como verán, solamente de esta generación se ubica a Rocío González y Natalia Toledo. Rocío González desafortunadamente pues también ya se nos adelantó y aunque ella escribía solamente en español, pues también varios de sus poemas hacen referencia a la región del Istmo. Natalia Toledo, pues sí escribe de manera bilingüe, escribe tanto en la lengua natal, el Vichaza, como el español. Y pues sigue habiendo este amor por la creación en nuestra propia lengua. Entonces hay nuevas generaciones. Hago por aquí la referencia a quienes nacimos en los 70s y creo yo que de los que hemos tenido un trabajo más sistemático con publicaciones que seguimos haciendo, buscando cómo crear, cómo publicar, pues está el maestro Víctor Cata, Gerardo Valdivieso, que hace en cuento, una servidora, Héctor Pineda, que el año pasado ganó el premio Casa, perdón, hace dos años, el premio Casa del Centro de Arte San Agustín. Hay otra generación más de los nacidos en los 80, de aquí destaca Claudia Guerra, que también ya ganó el premio Casa, hace cuatro o cinco años. Dalton Pineda, que ha sido publicado por la Secretaría de Cultura de Oaxaca. Nelson Guerra, también ganador del premio Casa. Germán Ramírez, que es otro de los jóvenes que está produciendo. Y hay nuevas generaciones todavía. Entonces, de los 90s tenemos, de los que están destacando, tenemos a gente como Paula Ya, que tiene un trabajo muy importante con la poesía feminista, que está trabajando desde la lengua, desde el Diyazá, pero ya con una temática muy definida. Rodrigo López, también, que está en la recuperación de muchas de las tradiciones. Y Elvis Guerra, que le está apostando a hablar de temas que tradicionalmente no se hablaban en la literatura, como es el tema de los mushes. Entonces, pues son de los jóvenes que están destacando de esta generación. Y pues sigue la matadando, porque tenemos jóvenes que nacieron ya en el milenio y están teniendo una labor muy importante. Está otro Héctor Pineda, también publica como Héctor Lee, que fue quien el año pasado ganó el premio Casa. El Héctor Pineda Santiago lo ganó hace dos años, luego el otro Héctor Pineda lo ganó el año pasado. Está una joven que también acaba de ser reconocida con un premio de poesía, que es muy joven, Sotera Cruz. Tal vez algunos la ubiquen porque también ha participado en algunas películas, como El Obligo de Yedani. Y aquí anoto a los raperos, porque, digo, así en términos generales, son varios quienes ahorita están creando, están escribiendo en el Dichazá, aunque ya no le están apostando a la poesía, sino al rap, al hip hop. Y esto me parece importante, porque creo que lo que debemos considerar es el hecho de que hay continuidad en la literatura, hay continuidad en la creación, y tal vez están buscando nuevas formas, y los más jovencitos lo han encontrado en el rap, en el hip hop, pero me parece bastante válido que estén buscando posicionar su lengua, difundirla a través de lo que les gusta, que es el rap. ¡Gracias!